Al rojo vivo estamos en México, el fútbol que es el deporte que nos mueve a más de 90 millones de mexicanas y mexicanos es el reflejo de una sociedad decadente, del grito de millones a rescatar a México de la violencia donde ver muertos y heridos es el pan nuestro de cada día. Y no, no, esta no es una responsabilidad excluyente de la sociedad, la culpa, aunque compartida, no es del gobierno local o federal. Si bien estamos en un ambiente donde el presidente evoca el acoso, la defensa del narco y las excusas para la corrupción nuestro tejido social lleva años dañado y es ahí donde solo juntos podemos, sociedad y gobierno en un solo frente al rescate de la paz. A este deporte lo siguen niñas y niños, los íconos del fútbol marcan pautas de comportamiento que se perpetúan hasta la edad adulta. Lo ocurrido en el Estadio de los Gallos es parte del legado que le estamos dejando a esas audiencias que cuando crezcan pensarán que la sangre y la irregularidad es parte del quehacer diario de nuestro país. La asamblea de dueños de la Liga MX determinó tras la reunión extraordinaria por los problemas de violencia del sábado pasado en el Estadio de la Corregidora que la empresa Solares Deportes y Entretenimiento, que es la dueña del Club Querétaro pasa de nueva cuenta a ser parte del Grupo Caliente. Esa es la única consecuencia, en serio, así delimitada está la federación. En ese contexto, señalar el buen trabajo de Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, quien entendió que cuando se gobierna es de lunes a domingo y 24 por 7, que cuando hay que entrarle se le entra con todo y sin miedo. Y miren, del gobierno municipal y su obligación de garantizar la seguridad de los suyos, ni hablemos, son vergonzosos de verdad. La riña en el Corregidora es un resabio de los gobiernos neoliberales anteriores, que abandonó al pueblo, dijo este lunes, el presidente de México. El presidente sigue culpando al pasado a mitad de sus sexenios, la verdad es que ya sin palabras. Es momento de atender el tejido social, de garantizar un mejor México, un México en paz, sin polarización, con ganas de que los goles sean mucho más que los knockouts. En la Corregidora se requiere justicia, acción de gobierno y ánimo de construir juntos un país mejor. Soy Daniel Echeverría y te invito a que me sigas en arrobaecheverría-mx. En esta ocasión y hoy más que nunca, estoy seguro que solo juntos podemos.